Ya mismo Un día para los niños Bueno, gracias al pastor Y la pastora Le dijeron a nuestros niños Para poder entrar a este parque Seguieron Y aquí están Escuchen Disfrutando de un día de parque Hacemos este video para niños Para también subir lo que los niños puedan disfrutar Así que ahí estamos Ahí estamos Este es un parque Especialmente de niños Y aquí gracias a Dios Nos bendijo el Señor Con la entrada Y ahí estamos Este video lo hacemos para niños Para que los niños puedan disfrutarlo Y gozarse Mirando el canal Los que están ahí en nuestro canal Ahí en YouTube Entre Randy Island Oficial Dios los bendiga